De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, bien, el gobierno anunció ayer, después del cierre, una etapa muy exitosa del blanqueo que produjo el ingreso de 18.000 millones de dólares al sistema bancario. Dólares que a partir de hoy, los que los depositaron en el mes de octubre, los podrían sacar del sistema bancario, pero que sin embargo, parte del éxito no es solamente la cantidad de dinero que blanquearon los argentinos, mayormente 100.000 dólares a costo cero, sino el hecho de que ese dinero permanezca dentro del sistema. Vamos a ver qué se destine eventualmente a, qué sé yo, compre inmuebles, algún tipo de cuestión que mueva un poco la economía. En este contexto, hoy Milley celebraba siempre con los mandriles, lo que hace es un león sacando a pasar unos monos, mandriles, en fin, es su forma de festejar, siempre tiene que ver con o una cuestión sexual o humillar a otro. Empezó también, dijo siniestro y retomó una discusión de campaña de Horacio Rodríguez Larreta diciendo que si liberaban, si dolarizaba de golpe, el dólar iba a estar a 7.000 pesos. Lo que pasa es que, claro, las condiciones son otras. O sea, lo que él dice es un mentiroso porque hoy, hace cuatro meses consecutivos, tuviste un octubre excepcionalmente tranquilo en el plano financiero, con el central juntando dólares en un contexto en el cual no hay liquidación de soja, no es el momento pico de la liquidación. Pero claro, era un momento... Aparte de la discusión que le planteaba Larreta en ese momento, tenía que ver con que Milley decía en ese momento, yo asumo y nos dolarizamos, y yo tengo la plata para dolarizarnos al día siguiente. Pasaron 11 meses de eso. Y que había conseguido un crédito de un consorcio de privados internacionales que le iba a dar la plata. Entonces, bueno, lo de contextualiza. Pero es esa necesidad la cual ahora tendría cuestiones, sobre todo en el ámbito financiero, ¿no? Para celebrar. Pero bueno, siempre es planteado en términos de, bueno, los mandriles que tienen esa cola rojiza. No sé cómo decirlo, les pido perdón. Sobre todo a los padres que andan llevando niños por ahí. Pero bueno, es la forma que tiene de celebrar sus triunfos o lo que considera buenas noticias, que en este caso han sido. Bueno, mientras tanto, Guillermo Francos habló acerca del desplazamiento de Diana Mondino como canciller. Hoy ya se publicó en el boletín oficial la designación de Gerardo Huertein, el empresario que borró su cuenta de Twitter porque tenía elogios para Cristina Fernández Kirchner de la época en que él se desempeñó como titular del Comité Olímpico. Y ya va a asumir como jefe de la política exterior argentina. Respecto al desplazamiento de Diana Mondino, decía Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Nadie le hizo una cama, no. Aparte, el presidente la respeta a Diana Mondino y todo el equipo también, ¿no? Nosotros hemos tenido una excelente relación. Es una profesional de primera línea. No hay ningún reparo con Diana Mondino en general. En este caso en particular, hizo una votación. Al presidente le molestó muchísimo, le enojó mucho el tema de quedar votando en contra de Estados Unidos y Israel, ¿no? En una posición distinta. Bueno, tenía que ver con sostener la postura tradicional que ha tenido Argentina ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que es votar en contra de los embargos económicos. Esto significaba que votaba también en contra del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Como votan más de 150 países, los únicos que votaron a favor son Estados Unidos, Israel y Moldavia. La canciller, la ex canciller Diana Mondino, sacó un tuit diciendo que agradecía los honores, muy elogiosos, pero le dijo a Natalia Nievesquiat del diario Clarín que ella corroboró y chequeó que no es que se cortó sola con un voto del cual no tenían conocimiento. Con lo cual ella dijo que había cumplido con consultar. Y acá se corroboró un poco la idea de la cama, ¿no? Que la hicieron, la querían sacar para hacer una cancillería más ideológica, ¿no? Ahí está Nahuel Sotelo, que es un libertario, que es secretario oculto, que buscan una Argentina protagonista en la nueva agenda de la ultraderecha a nivel internacional. En ese contexto, Daniel El Gordo Dan, tuitero libertario, que tiene uno de los streams más influyentes dentro de ese mundo, planteaba la necesidad porque el gobierno anunció una auditoría en cancillería, que parece una purga ideológica, porque ¿qué quiere decir auditoría? No están auditando números, dicen que van a auditar el compromiso con la agenda internacional de Milley. ¿Qué decía El Gordo Dan? Tenés en el Estado sobrevivientes, digamos, del kirchnerismo, del macrismo, y gente que labura de años, que literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner los propios. Los propios a veces es un amigo, un conocido, que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Bien, la prioridad es poner los propios, dice, ¿no? La idea del amiguismo dentro del Estado, de los cultores, de la meritocracia, ¿no? En teoría hay que darle prioridad a los propios. A ver, ¿hay un segundo audio sobre esto? No estoy de todo en contra, digamos, del examen de ingreso y el tema ese, ¿viste?, para entrar a laburar el Estado. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque de pronto vos metés a una persona a laburar el Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro, como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad, y te cumple con todos los requisitos, y tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado. Microgolpismo. Bueno, la cuestión es que Kicillof se recibió con medalla de honor de la... Facultad de Economía. Facultad de Economía. Vos sabés que en esa camada... No era muy difícil. Esa camada que no era la... digamos, él no cursó con él, pero estaba Mario Firmenich, el exjefe montonero, que en realidad tenía un promedio creo que más alto que el de Kicillof, pero dado que se generó un repudio dentro de la facultad, a que se lo dieran a quien había sido el jefe de la guerrilla montonera, terminó Kicillof llevándose la medalla del diploma de honor de esa camada. Igual es medio tremendo que los que venían a ser los pensadores o los divulgadores de la ideología de la libertad avanza plantean una purga constante de, si no pensás como yo, no sos válido para trabajar en el Estado Nacional. Claro, pero además ellos mismos, él dice, bueno, no estoy del todo en contra que hablan del examen de ingreso con la idea... No, el examen de idoneidad. Entonces, si vos decís que tu vara para pertenecer al Estado es la idoneidad, está del lado de la meritocracia, no del lado de la cuestión ideológica. Pero él dice, no, metamos a... prioricemos el encolumnamiento incondicional con el gobierno. Bueno, mientras tanto, bueno, trascendió que el presidente Milley, perturbado por la votación de la Argentina, se había comunicado con una miembro de la Cámara de Representantes, una diputada norteamericana de origen cubano, a quien le pidió disculpas por el voto argentino. Se llama María Elvira Salazar y ella misma lo contó un poco perpleja, porque es raro que un presidente se comunique con una diputada. Acabamos de hablar con el presidente de la Argentina, el señor Javier Milley, y me dijo que él consideraba que era una traición lo que había hecho su canciller, la señora Diana Mondino, una traición a la Argentina en haber votado a favor de Cuba y en contra del embargo norteamericano en las Naciones Unidas. Traición es una palabra fuerte, pero esa fue la que utilizó. Por eso decidió despedir, expulsar, sacar de su puesto a la canciller Mondino. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Argentina, porque nuevamente se demuestra que él es el referente moral en este hemisferio. Bueno, el tema Cuba suele ser un tema muy importante en las elecciones norteamericanas. Desde que Florida va más para el lado de los republicanos y ya no es un swing state, esos estados que van y vienen en los que se disputa la suerte de la elección, está más apagado. Además, la coyuntura hace que también todo el tema del Medio Oriente sea un tema importante. Hay algunos de los estados con fuerte presencia de población de origen árabe y la pregunta es qué va a pasar en esos estados. Pensilvania, además, surgió con mucho más fuerza el tema de los puertorriqueños en los últimos días de la campaña entre Kamala Harris y Donald Trump, que se vota el martes que viene. Nosotros ya nos vamos esta noche. Me voy con Majo. Vamos a estar toda la semana que viene transmitiendo desde Estados Unidos en unas elecciones claves. Pero pensaba, mientras escuchaba este intercambio, que Cuba esta vez no fue un gran tema, la migración sí, pero más que nada también el tema de la frontera, el tema de los haitianos, el tema de los puertorriqueños, que masivamente toda la comunidad artística, sobre todo la gran cantidad de cantantes de origen puertorriqueño, se manifestaron a favor de Kamala Harris en este último tramo de la campaña. Bueno, mientras tanto, Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete, en el contexto de las negociaciones con los gobernadores para que el Congreso apruebe el presupuesto el año que viene, la Nación propone un borrón y cuenta nueva de las deudas con las provincias que permite intercambiar deuda por, por ejemplo, terrenos o propiedades que tenga la Nación en las provincias. ¿Qué decía el vicejefe de gabinete? Creemos que va a ser un borrón y cuenta nueva en la relación de las provincias con la Nación. Así que invitamos a todos los gobernadores y a los 45 millones de argentinos, a través de ellos, a mirar a futuro, a que trabajemos juntos con cuentas ordenadas y podamos encontrar soluciones conjuntas a los desequilibrios financieros y económicos que nos trajeron hasta acá, un centralismo que es inadmisible para una Nación que se dice federal. Bien, algunos de esos terrenos tienen que ver con terrenos ferroviarios y en algunos de esos terrenos funcionan, digamos, un centro de atención psiquiátrica en la Ciudad de Buenos Aires o en el caso de Córdoba, La Perlita, que es un lugar que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y que tiene hoy un espacio de memoria. Pero más allá de eso, hay muchas provincias que el negocio inmobiliario les resulta apetecible para cerrar cuentas con la Nación, ¿no? Sí, pensemos que el Estado Nacional es el terrateniente más grande que tiene la Argentina, con lo cual, si sacamos esos casos, lo que te vas a encontrar es que hay muchos campos. Muchos campos que se ponen a la venta, hay campos en zonas productivas muy importantes, con lo cual, esos campos, cuando pasan a las provincias, las provincias los pueden comercializar desde alquilar para la producción o hasta venderlos y son terrenos, digo, que cotizan en dólares. Hay terrenos en las ciudades, obviamente, y todo lo que es la traza ferroviaria, todo lo que son los terrenos de los costados de la traza ferroviaria. Pero lo más importante son los campos. Bien, mientras tanto, Patricia Burris, la ministra de Seguridad, felicitó a Gendarmería por haber ubicado una avioneta que aterrizó cerca de Rosario y que tenía media tonelada de cocaína. La lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en todos los niveles. Esta realidad de haber logrado un primer tráfico aéreo ilegal que entraba con matrícula boliviana, un avión que sale de un aeropuerto boliviano, que vamos a investigar, que llega a 20 kilómetros de Rosario. Bien, estaba abandonada, no hay detenidos por ahora. Hay un detenido, pero que lo encontraron en otro lugar. En otro lugar, ¿no? En otro lugar, porque en realidad lo que pasó es que llegan tarde. O sea, encuentran la avioneta abandonada y el piloto ya se había ido porque llegaron tarde. Y lo encontraron en otro lugar, es un militar boliviano. Llegaron tarde para detenerlo, ¿no? Pero evidentemente, sabiendo que lo tenían encima a la Fuerza de Seguridad, abandonan la avioneta, ¿no? Con entre 400 y 500 kilos de cocaína. Mientras tanto, había habido otro operativo de gendarmería que celebró también a través de sus redes sociales Patricia Burrich que tenía que ver con la detención de una persona que iba en micro y que tenía talco. Hacen una prueba preliminar de gendarmería y supuestamente da que ese talco podía ser cocaína. Pues no, era talco y pasó tres semanas detenido Ariel Acosta. Patricia Burrich nunca se rectificó en sus redes sociales respecto de este caso. ¿Qué decía Ariel Acosta? Fueron un par de sucesos bastante desafortunados, pero son sucesos que se podrían haber evitado en gran forma en lo que tiempo y costos, más que nada. Porque la verdad que hasta les hicieron todo mal. Yo había comprado ya talco para el día porque yo pensaba irme a vender a un barrio. Que yo no los vendí porque ya tenía la plata para el pasaje y ya me quería volver a mi casa. Bien, 7 y 15 de esta mañana nublada, pero calurosa. Bien, 7 y 15 de esta mañana.